Muy contento de estar en la pequeña Habana, fue una iniciativa del comisionado Joe Carollo hacer esta exhibición, hace un año hablamos de eso y hoy pues ha sido la gran apertura de Celia Cruz Forever, una exhibición que muestra sus vestuarios, sus zapatos, sus datos personales, así que es un espacio de Celia que estará abierto por un año y estamos muy contentos que haya sido aquí especialmente en la ciudad de Miami. Que vivirla, todo aquel que piense que está solo